Bueno amigos, acabamos de montar la servilleta aquí en el César Ya ahorita nos vamos a arrancar, vamos a la ciudad de Hermosillo Ahorita nos faltan, bueno, vamos a hacer la travesía ahorita del gran desierto de Altar Vamos a atravesar ahorita el desierto Bueno, aproximadamente, bueno, de salir Río Colorado para allá son como 200 kilómetros a Sonohita Donde está el primer pueblo Ya de aquí son como 180 kilómetros, donde es un desierto total, no hay nada Así que, pues vámonos, mire, ya tiré una copita, ya tiré una copita amigos, ni modo Ahí se cayó la copa Pero bueno Vamos a A revisar las llantas Ahí traemos las rampas Traemos las extras Vamos a revisar las llantas, que todo vengan bien Ayer le puse estas dos llantas nuevas Por lo regular siempre traigo la llanta nueva adentro amigos, aquí adentro, que es la más difícil de cambiar En viaje largo, pues siempre se dificulta más cambiar las llantas de adentro Entonces, pues bueno Entonces A ver Siempre es bueno checarle ahí Las tuercas amigos Darles una checadita ahí por dentro Que se vean Luego luego se miran cuando están flojas Lagrimean Así que Bueno Pues vámonos Vámonos Ahí también le pusimos las llantas Vámonos 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 de aquí Vámonos 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 Ahora sí Vengan Vámonos Vámonos ¡Suscríbete al canal! Y el otro viene para acá Estoy cambiando los micrófonos, amigos Estoy cambiando estos micrófonos Porque Aquel es el de la unidad piloto Como ahorita no traigo unidad piloto Traigo el puro El CV, pues cualquier cosa Pues aquí estamos En comunicación con el CV Ok, ahora le fue a semegar Vamos Ahí está el restaurante del César A veces llego aquí O llego al nuevo Nayarit La verdad Ahí en el nuevo Nayarit Venden un pescado Almojo de algo que me gusta Nada más que Ahora estaba muy lleno Había mucho cambiado Y también aquí del César Está rico Está sabroso Y Higiénico Así que Ya me comí ahorita Un caldito de res Muy sabroso Ni podamos Ya viene un canario Bueno Bueno Vamos Vamos a empezar la travesía Amigos De El gran desierto De altar Así es que Corremos los cinturones Y vámonos Ahora le puedes amigos Ahí vamos a ir dándolo Vamos para allá Vamos para el almacenillo Bueno amigos Venimos cruzando aquí El altar Altar El gran desierto De altar Vamos con un almacenillo Siempre Los recuerdos Vienen a mi memoria Aquí cuando Yo estaba Más chico Y venía con mi papá Venía de viaje Con él Y Este desierto Cuando salíamos De Tijuana Llegábamos a Mexicali En Mexicali Y ya sabía yo Que mi papá Iba a llegar A comprar una cubeta De aceite Le echaba casi media Cubeta de aceite Al camión Y la guardábamos En la gaveta Y ahí en Mexicali Pues Hacíamos Algunos arreglos Algunos arreglos Y después Ya en la tarde Atardeciendo Emprendíamos Nuestro viaje Porque a mi papá Siempre le gustaba Cruzar el desierto Todo el desierto De noche A mi el desierto Se me hacía eterno Amigos Es largo Claro Y bueno Pero en aquel tiempo Nomás era El puro No tenía acotamiento Era muy delgada La carretera Y era de baches Y aparte El calor La cruzábamos En la noche Bueno Mi papá Lo cruzaba En la noche Siempre por el calor Amigos Porque en aquellos años Eran unas llantas Que Eran de tubo y corbata 1122 Recuerdo el número 1122 Esas las mentadas Siete leguas Y que No, no hombre Cada rato Se punchaban Esas llantas A mi Las se calentaban Y Y se punchaban El pivote Y que la corbata Y que el tubo Y bueno Y bueno Pues siempre cruzábamos De noche En el desierto Cuando yo venía De viaje Pero por lo regular Que yo recuerde Este De noche De noche Siempre Tratábamos De agarrarlos Unas ocasiones Que me tocó De día Me imagino Que cuando no Hacía mucho calor Pero cuando Hacía mucho calor Siempre Mi papá Se quedaba En Mexicali Un tiempo Un rato Haciendo tiempo Para que en la noche Refrescara el asfalto Y entonces Sí Empezar Me recuerdo Que siempre Llegábamos Tratábamos De llegar Allá A Santana Allí en Santana Ahí amanecía Bien dormido Pero ahí amanecíamos En Santana Y Ahí desayunábamos En Santana Otra revisión Otra Ya había que hacer Talacha Y llantas Lo que sea Pues ahí Ahí tomábamos Mucho tiempo Y Yo recuerdo Que no eran viajes Así como Muy correteados Amigo Como que no Pues en el camino Era echar mecánica En el camino Era Pues antes Ustedes saben Creo que el viejito La vieja escuela No había aire acondicionado Amigo No había nada De eso Es más Hijo Les voy a contar Una anécdota Que una vez Hice mi papá Amigo Allá en el hermosillo Aquí en el hermosillo Lo estaban Aquí era Morir o vivir Los mosquitos Lo estaban comiendo Se lo estaban Acribillando Y Pues Se echó Dice el amigo Las manos Y ropa Y con unas 20 Se talló Y así se No porque No amigos No aguantaban Los mosquitos Ni con rayos Antes Antes Me acuerdo que En el troque Traía rayos Y todavía Mi papá Se quedó con eso Los rayos Traían la preguntación Yo no sé Donde los consigue Bueno Todavía los venden Nada Pero rayos Que la venda Cuando salieron Antes Me acuerdo Cuando salieron No Donde quiera Traía rayos O los mosquitos Pero si Antes Era sufrido Amigos Era sufrido Andale También Ahora si Que el que le gustaban Las aventuras Verdad Me acuerdo Que cuando nos Muchábamos Traía una Cruzeta Amigos Unas de golpe Amigos Te despirabas Y te daban Unos trancazones Eran de golpe Para 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 desapretarnos Y este Y bueno Pues así Las quitábamos Poníamos la extra Una llave De golpe Y Y Llegamos Allí a Santana Como les digo Y ahí Ahí También Desayunábamos Arreglábamos Lo queríamos arreglar Y bueno Subíamos Para Chihuahua Por el lado De Chihuahua Cananea Todo eso Y Muñiz De nomás Aquí se volvió Un colega Amigos Subíamos Rumbo a Chihuahua Para llegar A Saltillo Ahí Descargábamos En veces Cuando yo llegué De viaje con él Por lo regular Descargábamos Ahí en un pueblito Que se llamaba Arteaga Ahí descargábamos Y de ahí Nos íbamos A Ciudad de México Con Planiscal A cargar Envases Si no A Montemorelos A cargar Concentrado De naranja Pero pues En aquellos años Amigos Como les digo Era una aventura Una odisea Andar en carretera So ya Mi papá Ya 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 está grande Ya Ya no maneja Ya va a ocurrir 85 abriles Amigos 85 añotes Pero pues Aún recuerdo En esos tiempos Amigos Aún recuerdo De chico Como les digo Este desierto Se me hacía eterno Amigos Y luego No Yo creo que Cuando hacía mucho calor Mucho calor Yo creo Unos 70 70 kilómetros Por hora Amigos Lo cruzaba Despacio Cuidando la llanta Porque cargado Cargado Aquí amigo Pues no podía correr Mucho Porque esa llanta La La Con tubo Antes era en tubo Y corbata Se calentaba mucho Se calentaba mucho Y pues Este Si le apresaba uno A amagar en la velocidad O a correr O a saltarlo Pues Nomás tronaba Las llantitas Y pues Lleva al riesgo De quedarse tirado Aquí en el desierto Y pues A vuelta de rueda 70 kilómetros 70 70 Y Pues yo digo Que esa velocidad No recuerdo bien Pero Se me decía Muy lento Se me es eterno Este 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 desierto Y Pero pues Ahora Hoy en día Ya está más amplio Ya lo Ya lo ampliaron Más Ya está más Ya si te tocas Un troque Enfrente Hay posibilidades De rebasar Yo por ejemplo El camión Que viene ahí enfrente No lo puedo rebasar Porque casi Corremos A la misma velocidad Y vamos a la misma Ahí Este Pero venimos bien O sea Venimos separados En parte Viene un poquito Más despacio Pero Pero digo Ya ahorita La carretera Se presta más Para hacer un rebase Antes no Antes Estaba Había un acotamiento Pequeño Pero estaba muy comido O sea Estaba muy dañado Ya muy No tenía mucho Mantenimiento La carretera Este Hay otro Scania Como hay Scania Ahorita Amigos Bastante Demasiado Scania Están metiendo Bueno amigos Pues vamos por el café Vamos por el café Ahorita Vamos Por un cafecito Para Seguirle reando Otro rato Mira ahí está Otro 880 Tíjole pero La verdad Que este 880 Que traigo Si luce Si luce Algo bien Pero bueno Mira Hay una unidad Piloto Hay una unidad Piloto Mira la luna Mira cómo está la luna Wow Vamos a ver Vamos a ver Mira 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 Bueno amigos Pues vamos Vamos a continuar la marcha Cafecito No muy No grande Chico Chico Puro café A mí me gusta el café negro No me gusta con leche Ni Ahí ya llegaron los Los traslados Darnos este cafecito Para seguirle Rundando Y yo le voy a seguir dando Lo que sí Traigo unas galletitas aquí Vamos a ver Bueno Traigo unas galletitas aquí Voy a echar unas galletitas Para acá Para irme las botaneando En el camino Hay unas aguas Y bueno Ok Vamos a cerrar este bien Este bien cerrado Bueno Este no creo que lo vamos a abrir otra vez Así que lo voy a cerrar Ahí está cerrado Ahora sí Traigo mi agua Bueno Bueno Traigo muchos Pásate Vamos a ver Donde acomodo esto Ok Buenos días amigos Buenas mañanas Hoy estamos aquí en la pensión En la Perisur Ya nos amenicio Vamos a ir a cargar ya amigos A los 8 tengo la cita Empezar a cargar Así que Bueno pues amigos Vamos a arreglarnos Vamos a arreglarnos ahorita Y vamos A prepararnos Vamos 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 a Vamos a tomar unos dientes A darnos una lavada de cara Y este A desayunar algo Para irnos A calar Este tranquilo Aquí en Hermosillo Vamos a checar todo También de una vez Ok Bueno amigos Y aquí amanecimos Hoy Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que desayunamos Ahorita amigos Porque Porque Hace falta Vamos a ver Bueno amigos Vamos a checar todo Vamos a checar las llantas Para irnos Vamos a checar Vamos a checar las llantas Ya que aquí hay llantera Vamos a checar las llantas Ya le cuelgan el eje Vamos a checar Vamos a checar Esta llanta Se está yendo De este lado Se está yendo De ese lado De esa llanta Motivo Razón Quien sabe Y los 680 Que está Los 880 Hay dos 880 Ya se dejan ver Más 880 Hay mucho 880 Vamos a tirar un roll Vamos a tirar un roll Para este lado Vamos a ver Que hay por acá Vamos a ver Que unidades hay Un T800 Zero cap Un cenario Con los filtros De fuera Un 680 Un T800 Ahí hay Bulbos Freeline Aprendió Aprendió A la marillona Que ya le era Potrillos Muy bonito Vamos a desayunar Vamos a desayunar Que más nos dilata Bueno amigos Estamos aquí En el retén Híjole Ya tenemos rato Ya se nos va a oscurecer Y no avanza esto Amigos Todavía me falta Ahora si nos tocó Bailar con la más fea Es nomás Tonta Varios kilómetros De fila Aquí En el retén De Kerobabi Oh amigos Hola si Ni modo Cuando venía de allá Para acá No había fila Y ahora que voy De aquí para allá Hay fila Mire ya está Un cofre De un camión Hasta allá botó Pues ahí vamos Para Tijuana Amigos Ahí vamos ya Ahí va amarrada La máquina Ahí va todo bien Este bule Ahorita a ver Cómo lo meto Amigos Ya no lo pude meter Lo voy a tener Que meter una banda Aquí Lo voy a meter Una banda De aquí para acá Porque ya no lo pude Meter Ahí va sentado Ahí va todo bien Ahí van las extras Arriba Aquí va salido Un poco No mucho Ha dado Un poquito Salido Esta luz Ahorita se la voy A ver Ahí traigo una Ya Ahorita se la voy A cambiar Está muy lento Esto Muy lento Bien apretado Mira Ya se pasó Que van vacíos Pero No sé cómo se pasan Dónde se meten O cómo le hacen Está larguísima La fila Bien larga Y todavía le falta Hombre Ahora sí Me fue como en feria Ni modo Así es esto Espera que avance Un poquito Seguimos en la fila Ya Está muy lento Todavía Vamos a seguir esperando A ver Está lejos La fila Que hay atrás No se alcance a ver Pero está A varios kilómetros La fila Varios kilómetros Quería llegar A bañarme Ahí a Santa Ana Ahí comer Y arrancarme Y irme a dormir Al 200 A ver A ver Que pase Que acontece Ahora amigos Después de Tres horas A ver Son las 6.56 3.4 5.6 De cuatro horas Amigos Faltan Ocho minutos Para haberlo Completado Las cuatro horas Así que Bueno Pues no me fue muy bien Ahora en el reten Amigos Ni modo Así son No me molesto Amigos No me molesto La verdad No me molesto Porque Este Yo no traigo tiempo No traigo O sea No traigo Horario Para descargar Y yo me puedo dormir Acá adelantito Pero Pero si es molesto Para el gremio De operadores Esto amigos Porque La verdad Es muy difícil Amigos Muy difícil Estar aquí Muchas horas No hay ni baños En la fila Para empezar Para empezar No venden comida O sea La verdad Está muy difícil Digo Si lo queremos Ver así ¿Verdad? Hay quienes A lo mejor Y se la navegan En la sierra Y No trabajaban No comen En semanas Y Hacen filas De las tortillas Ocho Nueve horas Y se les hace Bien Vale Todo Yo lo digo Por Los compañeros Pues que La verdad Así Está difícil Es difícil Todavía falta El detén De salud Recolorado Todavía falta El de la rumorosa Imagínense Mira que bonito Camión este verde Por lo que son Por lo que son Vamos 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 a darle Ahí calmadón Miren No podemos ir Muy recio Podemos correr 80 kilómetros Por hora Así que no podemos Correr recio Bueno Vamos a ir Espación Ok Ahí le vamos a ir Dando Vean nomás Que bonita luna Ya Está muy luna llena Hay luna llena Está lleno Todo Y ahí amigo Me estuve Que quedar allá Entonces nos vamos A pagar un shower Vamos a comer Primero Vamos a comer Darnos un shower Y vámonos A seguir Ok Ahora después Vamos a entrar